Bueno, continuamos con el segundo bloque local, con Gustavo. Gustavo, hay una cosa que recién me sorprendió. Cuando comentabas en el bloque anterior, la sucursal de Santa Rosa de Calamuchita es una de las más fuertes, la más importante de este comercio, de Megatones. Exacto, exacto. Junto con otro grupo de sucursales, digamos, nosotros somos 44 sucursales en total. Y lo que es la sucursal de Calamuchita se encuentra dentro de las 10 de mayor facturación. ¿Y cómo es el funcionamiento de la empresa? ¿Cómo, digamos, hay una sincronización con respecto a las entregas? ¿Vos tenés ahí todo lo que tenés ahí, lo podés vender? ¿Vienes de otros lugares? ¿Cómo funciona el sistema de entrega, que es tan grande, es tan importante? Sí, la verdad que es un sistema bastante grande. Nuestro depósito central se encuentra en la localidad de Campana, Buenos Aires. Buenos Aires, donde está Toyota. Exactamente, ahí, en una ciudad portuaria, la cual a nosotros, bueno, nos da la posibilidad de, a través de una logística bastante pensada y bastante organizada, de llegar a todos los puntos del país donde tenemos sucursales. En breve tiempo, todo rápido. Sí, exacto. Se crean, digamos, hojas de ruta en la cual un camión puede llegar a abastecer entre tres y cinco o seis sucursales. Claro. Todo viene, lógicamente, paletizado. Y, bueno, la mercadería, digamos, se va mandando de acuerdo a la rotación o a las necesidades que vaya teniendo cada sucursal. Mira, qué bueno, qué buen sistema, ¿no? Porque no necesariamente tiene que tener todo el stock de todo, cada sucursal. De esa manera se unifica y es un... Exacto. La idea, digamos, es que todas las sucursales tengamos todo para poderlo ofrecer a nuestros clientes. Claro. Y, obviamente, tiene un sistema muy ágil de saber cuándo se vendió algo y cuándo quedó en el stock. Exacto. Y otra ventaja también que nos da es que, por ejemplo, si nosotros, si se acerca un cliente a nuestra sucursal y en ese momento no disponemos del producto o el artículo que él necesita, en breve tiempo ya lo tenemos. Y, aparte, digamos, tenés la certeza de lo que vas a vender. No vas a vender algo que no tenés. Exacto. Siempre está el respaldo de que sí lo tenés. Así es. Correcto. Y vos, ¿te sentís como empleado? ¿Te sentís seguro del sistema? ¿Te sentís avalado por el sistema, protegido por el sistema? ¿Vos podés poner la cara y decir, quédese tranquilo que lo tengo y el cliente viene y lo tiene? Sí. Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, eso ya es parte, digamos, de una logística bien armada desde el sector de lo que se encuentra en Rafaela, en nuestra casa central. Ya está todo bien planificado y es un sistema que ya lo venimos manejando hace ya bastantes años. Claro, claro. Ya está bien aceitado eso. Exacto. ¿Cómo se llega a ser gerente de una empresa? Bueno, ¿cómo se llega a ser gerente? Primero con compromiso, ¿sí? Hay que demostrar compromiso. Respeto y vocación por la atención al cliente. Hay que entender que el cliente para nosotros es todo. O sea, la satisfacción que se vaya... Hay una vocación de servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Es sentir, digamos, un placer, digamos, porque nuestro cliente, digamos, llegue a su casa, utilice su producto, esté contento y estar nosotros a la expectativa de otra cosa que pueda llegar a necesitar. Es hacerlo sentir que cada vez que él necesite algo, digamos, pueda contar con nosotros. Ahora, eso lo ves desde el lugar de gerente, que puedes estar mirándolo a través de un vidrio y observando a los chicos que venden, a la gente que representa, a la cara Megatone, ¿no? Lograr transmitir eso a la gente que de alguna manera te tiene que responder. Es muy difícil. ¿Cómo lo lográs eso? Bueno, para eso, previamente, tenemos que tener también un sistema de recursos humanos bastante aceitado, como usted lo dijo, en el cual nosotros también tenemos que estar, digamos, tenemos que ser hábiles y... Atentos. Estar atentos, exacto, para que los colaboradores que se tomen, porque nosotros no somos empleados, sino somos colaboradores de la empresa, se identifiquen con los valores y en el camino que desea tomar la empresa. O sea, ya eso parte de una primera base. Un ABC de lo que la empresa necesita y pone como lugar de atención. Exacto. Después contamos con muchísimos planes de capacitaciones constantes, desarrollo para lo que son nuestros colaboradores, tanto en el nivel de venta, cajas y de postventas. Claro, el postventa también es importante. Sí, la postventa por ahí es algo que se lo ve, digamos, como... Sí, como algo suplementario. Exacto. Pero es importante, sí. Es tan importante como el primer contacto que un vendedor puede llegar a tener. Yo imagino que alguien que ha tenido un desperfecto, un problema, una garantía, lo que sea, si en la postventa le das una buena respuesta, imagino que cautivás a ese cliente y después va a volver a comprar nuevamente en el lugar porque se sintió atendido. Exacto. Es una de las razones por la cual nuestros clientes vuelven. El sistema de postventa que nosotros tenemos, la verdad que es muy bueno. Es muy bueno. Damos respuestas muy rápidas y ágiles. La verdad que sentimos ese compromiso de que el cliente, si pagó su producto, lo tiene que usar, lo tiene que poder usar. Claro. Y, a ver, en Santa Rosa Calamuchita no hace tanto tiempo que está Megatones. Yo recuerdo que hace bastante poco tiempo. Sí, hace dos años. Y dentro de las circunstancias que hoy está viviendo el país, con dificultades, con crisis económica, cosas que nos tienen habituados, ¿no? ¿Cómo ves vos la relación de venta con respecto al primer año, al año inicial? Mejoró, se cayó, están pasando por dificultades. Ante una crisis, ¿cómo hacen empresas como la tuya como para encarar y fortalecerse con las crisis? Sí, bueno, ese tipo de, por ejemplo, de decisiones y manejos está a cargo de la parte directiva, que es la que toma las decisiones, digamos, de encarar, digamos, a través de esta crisis financiera, digamos, que está habiendo en el país. La verdad que nosotros somos una empresa que estamos muy fuertes en lo que es el tema, digamos, de financiero. Tenemos, digamos, una... Un respaldo muy fuerte. Si bien se ha sentido un poco, digamos, lo que es... Una devaluación del doble. Exacto, a nivel, claro. A nivel general en todos los rubros, la verdad que nosotros lo hemos podido solventar, digamos, con muy buenas promociones que hemos tenido. ¿Se termina dolarizando el producto? ¿Cómo? ¿Se termina dolarizando el producto? Y el dólar siempre está presente. A ver, el dólar siempre está presente. Es un factor... ¿Pero hay una regla directa? ¿A corto o a mediano plazo termina valiendo lo mismo en dólares? Claro, exacto. Lo que es, por ejemplo, nuestro rubro, el dólar afecta, digamos, pero sinceramente hemos hecho un esfuerzo muy grande, digamos, por seguir manteniendo precios hasta antes de todo lo que fue el problema de julio. Claro, sí, sí. Lo más grave pasó entre mayo y julio, digamos. Exacto. La verdad que a nosotros, por ejemplo, lo que fue la Copa del Mundo, vendimos muchísimos televisores. O sea, pudimos llegar a... Claro, cada mundial usted. Exacto. Agradece. Todo el mundo renueva, todo el mundo se mete a último momento. Exacto, es una gran oportunidad comercial y la verdad que nosotros nos hemos podido mantener, digamos, con nuestras ofertas y al margen de eso también, siguiendo con la misma calidad de atención al cliente y a veces hasta reforzándola más todavía para que no se note tanto ese impacto, digamos, que está sucediendo en la Argentina. Ahora vamos a hacer otro pequeño corte y en el tercer bloque me vas a contar algo, un poco más de eso, de la cuestión comercial. Ya volvemos con el tercer bloque del local. ¡Gracias!